Te busqué En mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Me dirigiste mirándome extrañada Uh-oh, 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 uh-oh Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Baja Uh-oh, 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 uh-oh. Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien, ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿qué estás? No ganaré más, ¿por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi flag, esta noche muy simple dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más, me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama viéndote sonreír De placer, te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien, ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!